Conoce el cartel oficial de los Juegos Paralímpicos. Este año los Juegos Paralímpicos tendrán un cartel propio que representará las competencias próximas a celebrarse en Japón. El póster paralímpico fue diseñado por el estudio de diseño gráfico Yuchok Spa, informó el Comité Paralímpico Internacional. El diseño está basado en el lema Avanzar, que busca retratar una actitud positiva de una persona que mira hacia el futuro. Además, plasma la aceptación de la diversidad de los competidores. El Comité Olímpico Internacional también develó el cartel oficial de los Juegos Olímpicos. Se trata del estudio armonizado del emblema a Cuadros para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, del artista japonés Asao Toko. Los pósters serán utilizados para promover ambos eventos y estarán en exhibición en el Museo Olímpico de Japón hasta septiembre próximo. Los Juegos Olímpicos se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto, mientras que los Paralímpicos se llevarán a cabo del 24 de agosto al 5 de septiembre.